Muchos de ellos tenían sus víveres o se les avisó con el tiempo suficiente y por no se fueron a montonas con esta angustia. O sea, a mí es la parte en donde creo que si bien es cierto la parte de protección de vidas, y es un hecho porque está reflejado, funcionó muy bien, esta parte no se previno. Y yo creo que en un manejo a nivel nacional, porque ha pasado en Acapulco, o sea, no es único en Los Cabos, pero si ya ha pasado se debió haber previsto. Y esa es la parte en donde yo no tengo la respuesta, pero las gentes... Yo nada más quiero comentarte, Javier, y me parece importante. Nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página, estuvimos informando a la ciudadanía del monitoreo que traíamos desde que estaba en Acapulco, Odil, y de cómo fue. Y las redes sociales es algo que permea mucho ahorita. La situación sí se complicó, nunca habíamos visto... Lo vivíamos allá hace algunos años, cuando teníamos una o dos estaciones de gasolina o un negocio muy chico, y bueno, normalmente el congestionamiento para ir a cargar gasolina para los víveres se daba. Pero en los últimos años ya no lo vivíamos. Pero sí estuvimos monitoreando y sí estuvimos diciendo... El tribuna, propiamente, él sacó una información diario, y disculpen que comente de algunos medios, ¿no?, pero... Información cinco días antes, o seis, de lo que eran huracanes, de lo que era el fenómeno. Le decía que inclusive en la instalación del consejo, el propio director de tribuna estuvo ahí cuando instalamos el consejo municipal. Y también, por supuesto, nosotros ahí, con la presencia del síndico, del regidor Juan Fernández y de otros regidores, estuvimos haciendo lo propio. Yo creo que eso es lo que nos correspondía. Sin embargo, bueno, nosotros lo que buscamos hoy, y hacemos un llamado a los ciudadanos, es que podemos platicarlo, que podemos de frente decirlo. O sea, no es violentando las cosas, el Estado de Derecho, no. Tenemos que buscar la forma, porque los cabos se merecen un trabajo conjunto, y esa es la convocatoria que hacemos. Ahora, volvemos al tema de la confianza. Tú sientes que has perdido la confianza de los ciudadanos, porque, perdón que insista, pero nunca habíamos visto una manifestación, pues, en contra de lo que sucedió, o de la actuación del gobierno municipal durante el huracán y después del huracán. ¿Tú estás satisfecho con lo que hicieron ustedes en seguridad y lo que hicieron en protección civil? Él, honestamente, ¿estás satisfecho? Mira, estamos... Porque, pues, insisto, no es normal que tantos estén en la misma línea de repudio y de incluso solicitar tu renuncia. Bueno, soy respetuoso de lo que opinen las personas. Sí, hemos todo el tiempo creído en la libertad de expresión. Pero yo creo que sí es importante que podamos nosotros, de alguna manera, discutir las cosas, presentar. Tú, yo te agradezco mucho lo que dijiste el viernes. Es importante, si hay una postura, que también se vea la otra parte. Yo te agradezco. Y agradezco también, porque creo que lo merece. Claro. Porque incluso lo decíamos, merecemos una explicación. Porque a veces hablábamos sin saber, ¿no? Y no había, de repente, voceros. O sea, no había... O era muy tibia la postura del municipio durante las dos o tres semanas siguientes. Entonces, dice la gente, bueno, ¿dónde está? No lo vemos. Sí, porque también se dicen muchas cosas. Mira, te quiero comentar. Se dice de que Fonatur retome las labores que hacen. Fonatur tiene un compromiso. Lo hizo, sí, en esta etapa. Pero ellos tienen la Supermanzana 9, 10, 11, la zona turística, lo que te decía, la parte costera de San José. Y que ahí hay un problema serio. Hay baches. Tiene lo de... Hay baches. Si usted va circulando, de alguna manera, ahí, por esas colonias, esos fraccionamientos, como también Cabo San Lucas. Entonces, tenemos que arreglar eso. Ahí él le pertenece. Él le corresponde con recursos, porque no han sido entregados al gobierno municipal. Se mencionaba otra cosa, de los asentamientos o los fraccionamientos. Lo hizo la anterior administración municipal. Nosotros no hemos hecho ninguna autorización para Chulavista, para Puerto Nuevo, y menos todavía para los Infonavila Cholla. Nosotros la criticamos siempre porque fue... Sí, por eso, pero yo te tengo documentos ahí, los podemos mostrar a los ciudadanos, de que no tenemos responsabilidad, porque no es algo que autorizamos nosotros. Infonavila Cholla son los reubicados de la Flores Magona allá en San José Viejo, y que después los ubicaron el Infonavit acá en Infonavila Cholla. Una pregunta muy recurrente, que es de los trabajadores del municipio, que dicen que están ganando menos o que se les está quitando parte de su sueldo. Es parte de las muchas llamadas. Los localizados, que sí le están pagando completo, pero a los compensados y a los de confianza, la mitad. Mira... ¿Es así? Sí. Quiero comentarte ahí que, derivado del fenómeno, Odil, y que el presupuesto que tiene el municipio, el 61%, 60 en adelante, son recursos propios. Y depende de la actividad principal que tenemos, que es el turismo. No es lo mismo que el Estado, el 92% son recursos federales, lo que les llega a nosotros. La verdad es que es ese recurso. Tuvimos sin ingresos, pues más de 20 días. Y ahorita estamos ahí. Hemos estado haciendo un esfuerzo, el gobierno municipal, apoyándonos con algunos empresarios, con algunos amigos, y derivado también de lo que hicimos. Porque si nosotros, como gobierno municipal, el ayuntamiento en pleno, el presidente, el síndico, regidores, regidoras, sacamos unos acuerdos, que es fundamental, donde dábamos incentivos. No vamos a... Vamos a exentar la demolición de los hoteles o de la infraestructura. Estamos exentando la licencia de reconstrucción. Estamos quitando los recargos de lo que es la zona federal. Los recargos en multa. Estamos, de alguna manera, apoyando también en un porcentaje de descuento, en licencias de conducir, en el horario extraordinario. Pero yo, un servidor, hice una propuesta importante. Estábamos ahorita trabajando en el comité técnico, en la comisión técnica de catastro, en la valoración de las tablas de valores y todo eso, para presentarlo al Congreso y al propio Cabildo. Hicimos una propuesta, un servidor, donde, incentivando la reactivación económica, pero también ayudando a la economía y a las familias para que no se incrementara el impuesto predial en este 2015. Y les quiero decir que este 2014 no lo incrementamos porque estamos trabajando con lo de la tabla de valores del 2013. Pero en específico, quiero decirte lo que me preguntabas del sueldo de los trabajadores. Les estamos pagando lo de conforme a la ley les corresponde. únicamente no estamos ahorita pagando por no tener el suficiente recurso y hay que decirlo porque no hemos recibido ni un peso de la Federación ni del Estado. No hemos recibido ni un litro de gasolina a pesar de que al Estado le entregaron dos millones setecientos mil litros ni un kilo de asfalto. Y aún así hemos hecho fuerza con recursos propios y ahorita lo retuvimos nada más las compensaciones porque esa es lo que el patrón... ¿Se les va a pagar después? Sí, vamos a hacerle así. Sí, claro. No más que ahorita no hay recursos. A ver, está afuera un grupo de personas pues igual protestando por todo lo que ha sucedido y pues para tener aunque sea la voz de alguien está ahí Alejandra Nájar. Ale, ¿a quién tienes? Ale, ¿me escuchas? Sí, hola Armando, muy buenas tardes. Sí. Pues estamos aquí afuera de las instalaciones de Cabo Mil y pues se han congregado alrededor de unas veinte, veinticinco personas en una manifestación aquí afuera. Están esperando a que salga el alcalde para entablar un diálogo con él. La gente trae gatulinas en las manos con algunas leyendas incluso ahorita por algunos momentos se están gritando algunas consignas. No sé si alcanzan a escuchar. También están pues a la gente que está pasando tocar classo en manera de apoyo a esta manifestación. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Bueno, no hay nadie entonces que quiera hablar. Bueno. ¿No hay alguien que quiera hacer una pregunta concreta? Que si hay alguien que quiera hacer una pregunta concreta. Bueno, yo creo que es... en este momento que una pregunta concreta al alcalde tiene la oportunidad. Una pregunta concreta al alcalde. Ahí está. Oye. Bueno, yo solamente le quiero preguntar después de todas las excusas que se han dado en los hechos en donde se presentó para evitar el saqueo. ¿A qué lugares llegó encabezando las fuerzas del orden para impedir que esto se convirtiera en lo que se convirtió? ¿Qué estuvo haciendo realmente? Las excusas que está dando son totalmente de lo más valiente. Quiero saber en dónde se apersonó con todo su equipo, con su gente, a darle aliento a la población. ¿Dónde estuvo que no lo vimos? ¿En dónde estuvo? Sí. Armando Sánchez, sí. Bueno, yo quiero ahí contestarle a Armando y con todo respeto quiero decirles que aquí como estuvimos en Cabo Mil el día 16 por la mañana estuvimos con muchos secretarios de Estado estuvimos acompañando al señor presidente en las reuniones ahí con el secretario de Gobernación hicimos lo propio nosotros ¿Qué es lo que le corresponde al gobierno municipal? Los servicios. ¿Y cuáles servicios? La recolección de basura que empezamos con nuestros camiones nunca vieron un camión para la recolección de basura doméstica que no fueran los nuestros y que a los 2, 3 días iniciamos con ello cuando ya se tuvo la oportunidad de andar en las calles pero también los pozos de agua potable con el trabajo conjunto de mis compañeros y compañeras del organismo operador empezaron a funcionar con el apoyo de Comisión Federal de Electricidad porque nos prestaron plantas generadoras y en el caso de la emergencia que se vivió ya les digo el plan DN-3 trae contemplado eso nosotros lo que menos hubiéramos querido que por la intervención de la autoridad con ese como bien lo decía Javier con ese mundo de gente que hubiera ocasionado también mayor violencia yo creo que ahí yo pregunto también todos nos debíamos ver unidos y que bueno que se organizaron y que de alguna manera desde sus casas porque también se dijo oye que se escaparon 20 reos de AD del Cerezo o sea hay mucha rumorología hay muchas cosas yo invito a los directivos a los representantes de las organizaciones camarales asociaciones colegios organismos no gubernamentales a que podamos tener una reunión y poderles nosotros de frente hacer eso y siempre si algo traigo soy valores y principios porque por mi madre por mi familia y siempre hemos de frente reconocido cuando hemos cometido algún error pero también defendemos a capa y espada cuando nosotros hacemos lo propio porque debe reconocerse al gobierno municipal a los trabajadores no al presidente a los trabajadores a todos el esfuerzo que se hizo gastamos en no recibimos ninguna despensa no recibimos un litro de gasolina del gobierno federal ni del gobierno del estado que a pesar de que le dieron 2 millones 700 y aún así estamos ofreciendo incentivos porque nos queda claro que la actividad principal el sector empresarial los pequeños comercios todos necesitamos trabajar para seguir generando lo que es importante ¿tú sientes que estas explicaciones que has dado son suficientes para recuperar la confianza? no ¿qué les vas a ofrecer a la gente? ¿qué les dices? o sea porque la gente sigue muy enojada ¿tienes algún plan? ¿vas a destituir gente? ¿vas a hacer cambios? mira ¿a qué vas a hacer? hay mucha gente hay mucha gente que se acercó con nosotros que han sido nuestros aliados y han estado trabajando hay algunos que no coinciden con nosotros en la forma ¿la iniciativa privada por ejemplo? ¿cómo sientes que estás con ellos? hay algunos empresarios que han estado muy de cerca y han manifestado el apoyo y bienvenidos nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a buscar con ellos bueno no se puede llevar carro completo del mismo color y más cuando estamos vamos a buscar